hola mis amores bienvenidos a mi canal Miss Brazilian TV hoy os quiero enseñar los vestidos hermosos y no puedo esperar para enseñaroslo aquí tengo mi paquete que siempre cuando yo veo este paquete me encanta porque son unos unicornios rosas así que imagínate, ok vamos a abrirlo vamos a ver entonces, un vestido blanco, un vestido de febra creo que es un vestido negro, oh my god, no me acuerdo, pero venga un vestido, ups, un vestido verde y este es el vestido por el que yo estaba loca, desesperada, que me llegara porque no veía la hora de tenerlo en mis manos y poder estrenarlo, mira que bonito porque es como clásico, es largo y es clásico pero a la vez es sexy porque está abierto aquí ok, este es uno, ahora espero irme uh, con manguitas, me encanta y me encanta que tenga esta repartición, o sea esta línea en el medio porque cuando te lo pones y te pones un buen sujetador que te aprete bastante eh, se te marca así, dos tetazas y después en la parte del culo se, como que, se lo divide entonces también te marca mucho el trasero, así que vestidos así me encantan y luego con, con las manguitas también es algo que estoy utilizando mucho ahora así que, este vestido va a ser uno de mis favoritos eh, normalmente no suelo comprar ropa negra pero, este seguro que me encantó ver en la modelo porque si lo he comprado que es, oh, ok esta chaqueta se la enseño ahora mismo es una chaqueta que la he visto en el ¿dónde la he visto? oh, la vi también en el Zara y desde que yo la vi dije, oh my god se ve divina entonces no es un vestido es una chaqueta eh, pero está aquí abierta entonces, es como una capa detrás pero entonces se ve como súper certificado me encantaría si tuviera aquí un botón en el que yo pudiera cerrar pero, creo que se lo añadiré así lo puedo cerrar y después ¿veis? pero entonces vas con los bracitos bien tapados y si los necesitas utilizar está abierto entonces me encanta esta chaqueta me encanta no era un vestido, era una chaqueta ya decía yo comprando un vestido negro creo que raro este vestido creo que lo tenía en color dorado pero creo que me pasó aquello de que tenía una talla muy grande y de que ya no había más tallas entonces siempre me quedé con las ganas de volver a tener este vestido aunque no sea aquel dorado que tenía con otro estampado igualmente wow este va a quedar muy bonito va a quedar muy bonito y bien pegadito en el cuerpo y largo ahora me está gustando mucho los vestidos un poquito largos porque entonces es más cómodo cuando sales y andas no te tienes que estar preocupando de que de que estar bajándolo y todo eso ok ahora este vestido blanco creo que era muy bonito este me llamó la atención cuando entré en el website entré solamente para comprarle a mi amiga su regalo de cumpleaños pero después dije no puedo comprarle solamente eso porque el envío el envío de esta ropa cuesta como 20 dólares creo y es como tengo que aprovechar el envío y comprar algo más o te dan el envío gratis después de que pasas de 100 dólares así que a ver ok no me gusta la tela pensé que la tela sería como el del vestido verde a ver esto se lo puedo enseñar es como una este es como una tela lisa ¿veis? es una tela lisa y que va a ir bien pegada al cuerpo y este de aquí la tela no es lisa no sé si es que no sé ni cómo se llama este material pero este material no es el que me gusta a mí este material no me gusta a mí pero tal vez si el vestido después queda bonito puesto ¡Chachán! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este, dije que no me gustaba la textura porque no es totalmente liso, es como... no sé qué textura es esta, pero no es un vestido liso. Pero me encanta porque tiene muchas capas del vestido, es bastante... ¡Tracy! Sí, es bastante forrado, entonces yo llevo un sostén negro y no se transparenta, no se ve. Lo único que se ve son las tiritas aquí atrás porque aquí sí es más transparente. Pero entonces también llevo una faja de color negro y no se transparenta nada. Entonces este vestido le doy un 10, aunque no me gustó mucho el tejido, pero una vez puesto es muy bonito. Y ese es el problema siempre de los vestidos blancos que son transparentes. Es decir, nadie quiere ir con un vestido por ahí y sentirse y verse desnuda. Entonces este de aquí me encanta, así que le doy un 10. Ok, este vestido verde también me encantó, así que también le doy un 10. También me gustó muchísimo, pero es una tela súper básica. ¿Veis? Es una tela súper básica, no es como súper currado, pero una vez puesto en el cuerpo se adquiere. Una vez puesto en el cuerpo, pues eso, que te queda bien. Le doy un 10, aunque la tela no es como la gran cosa, pero lo que importa es que cuando lo usas que te quede bonito. Y este me ha encantado. Yo pensé que iba a ser como un leopardo más amarillo, como más intenso, pero está súper bonito, se ve muy fino. No me gustó la parte de las tetas, que es muy abierto y yo siempre, todos los vestidos que me pongo siempre son con sostén. Así que voy a tener que hacerle aquí algo para que no se vea el sujetador. Pero es divino este vestido, es sexy y a la vez también es muy casual. Pero de todos, todos los vestidos, yo voy a decir, me ha gustado más. Y mi preferido va a ser este. Este va a ser mi vestido. Este, aunque es el más simple, este es el que yo he creído que me queda, yo creo que me queda mejor. Así que este va a ser el número uno. El número dos va a ser el verde. El número tres, estoy entre este y el de leopardo. Así que os lo dejo ahí. No voy a poder definirlo ahora mismo. Y la chaqueta va con todo, va con todos los vestidos. Sí, mi amor, no os olvidéis de darme like, suscribiros también, mi amor, que eso es muy importante. Para que sigáis viendo todo el contenido que voy a estar trayendo cada semana. Y también comentar, decir cuál ha sido vuestro vestido favorito, cuál no os gusta, la canción que os ha gustado tal vez, qué tal mi baile. Todo eso que he estado haciendo, me gustaría que lo comentarais y me dijerais vuestras opiniones y todo eso. Os veo muy prontito. Voy a seguir trayendo mucho contenido, así que no me perdáis de vista. Os veo antes de lo que canta un gallo.